Un caso que llama poderosamente la atención, ¿cuáles son los antecedentes que se tiene desde el punto de vista de la defensa? A ver, lo del día de ayer ocurrió que formalizaron a mi representado, a un médico prestigioso de la región, que ha atendido a más de mil pacientes con una técnica que es moderna, que en realidad es una técnica que se emplea a nivel internacional, que se llama liposucción baser, y que lamentablemente por desconocimiento de la normativa a nivel nacional y, por cierto, una presión del conglomerado de los cirujanos plásticos, se le está exigiendo una especialidad que no corresponde a mi representado. Y desde esa circunstancia se le imputa delitos de tres casos, en un caso por un homicidio frustrado, simple frustrado, en la cual se señala que habría estado en condiciones de riesgo vital mi representado. Yo quiero comentar algunas cosas básicas. En la formalización se imputaron hechos que esta defensa va a revertir. Se dice que mi representado tendría en una consulta, prácticamente una camilla, en la cual, como ven en las imágenes que se están exigiendo, la verdad que mi representado contaba con un pabellón de altísimo nivel. A más de mil personas han sido operadas. Y la verdad es que se dice que en definitiva era simplemente una camilla y que iba en una oficina pequeña. Mi representado también se le imputa el hecho de que no es especialista y que no tiene ningún conocimiento. El doctor tiene una capacitación a nivel internacional con uno de los mejores cirujanos plásticos y especialistas en el área de liposucción BASER, que es una máquina que se ve ahí, que extrae la grasa abdominal y de glúteos, pero sin causar daño. Y como vemos en la imagen, se dice que se exige que tiene que tener anestesia general. Y vemos que el procedimiento no requiere ninguna parte, ahí es a nivel internacional, Estados Unidos, y vemos que la paciente está consciente, conversando, incluso va a hablar por teléfono, y después se para. Esto es lo que le están exigiendo a mi representado que realice con anestesia general. Que, en otras palabras, están exigiendo un pabellón de mayor cualificación a la que la ley y la norma emplearon. Si se dan cuenta, mire, se está levantando recién estando intervenida. Esta es la tecnología que incorpora a mi representado, y la cual el ministerio público, los querellantes y la juez, lamentablemente, desconocen, piensan que esto no existe en la realidad. Parece que las imágenes valen más que mil palabras. Y lamentablemente, Miguel Ángel, ayer no me dejaron exhibir estas imágenes, por tanto una afectación grave a Derecho de Defensa, que espero que sea revertido en la Corte de Relaciones. Los cargos no son menores, Rodrigo. Estamos hablando de homicidio frustrado y lesiones graves. Y a su juicio, ¿aquí hay un desconocimiento de la ley? ¿O, en definitiva, por lo que usted nos muestra, por lo que usted está planteando acá, no se ajusta a la denuncia que se ha hecho contra este profesional de la salud? No para nada, porque en el caso del homicidio frustrado, lo que se debe exigir es que hay un dolo de matar. Es decir, se le está imputando que mi representado tenía intención, quería y aceptó la idea de matar a su paciente. La verdad es que no vemos cómo estaba esta condición. Lo que ocurrió específicamente con el primer hecho, con los primeros creyentes, es que después de haberse realizado todo el procedimiento, de haber estado dado de alta, después de varias horas de tratamiento, incluso en la hospitalización domiciliaria, que también existe en Chile, que lo desconoce la contraria, tiene una hipotensión, es decir, una baja en la tensión sanguínea, la cual recurre a la clínica donde tiene mi representado su atención, y en ese momento sufre una descompensación importante, la cual la mejor manera que mi representado, y esto es lo que consideran aberrante Miguel Ángel, pero no es aberrante, es técnicamente viable. Mi representado, viendo que a las cuatro y tanto de la mañana, viendo que la paciente tenía una hipotensión baja, hasta estabilidad, podía estar en peligro de su vida, realizó una transfusión de sangre de cuerpo a cuerpo, es decir, mi representado, y esto es lo que le parece muy extraño, parece que no lo supieran acerca de las transfusiones, optó, porque es dador universal, y estando también sano, le transfunde sangre de su cuerpo al paciente, la estabiliza y la lleva a la clínica mayor. En la clínica es recibida estable, sin dolor, sin peligro de muerte de ningún tipo, solamente una anemia, y desde ese punto de vista, vuelvo a insistir, en la querella y en las partes de la acusación, se dice que llegó con riesgo vital, y eso no es así. Llegó, y vamos a acreditar con los antecedentes, que llegó estable, y se le salvó la vida a mi propio representado. Y lo último, ahí hay una imagen, en este momento estamos viendo, dentro de las otras querellas se le dicen que las quemaduras son graves y que se han señalado. El procedimiento peeling, que es la imagen que estaba mostrando hace un ratito atrás, es bien fuerte observarla, pero es la quemadura natural y controlada que se realiza sobre la piel, en la cual requiere un tiempo de duración. Aquí una de las pacientes era fumadora, desconocía esa... De hecho, se le pidió que dejara de fumar los últimos tres meses y al parecer no lo hizo, y eso afectó indudablemente su tratamiento adecuadamente. Entonces, en otras palabras, lo que se está persiguiendo, derechamente, es un interés económico, que es lo que vamos a demostrar, más allá de lo que efectivamente aconteció respecto del peligro de la vida y las lesiones que se imputan a mi representado. Tres casos, 2016, 2018 y 2019, de más de mil casos exitosos que se han realizado por mi representado a nivel nacional y en la región. Lo último, este procedimiento es tres veces más barato que el procedimiento común realizado por la cirugía plástica, como los cirujanos plásticos, y de hecho, le han preguntado incluso a los especialistas si es procedente realizar esta situación. ¿Se puede hacer en paviones de cirugía menor? Se puede, y es de hecho con el video que le acabo de mostrar, se puede. ¿Mi representado está autorizado? Está autorizado. La verdad, Miguel Ángel, aquí parece, cuando hay cosas novedosas, cuando hay cosas que no logra comprender la mente humana, se aterra y frente a eso crea su propia realidad. Y el problema de los sesgos es muy fuerte y en esto es lo que vamos a tratar de revertir en esta causa. Rodrigo, llama la atención aquí, primero, es un abogado, digo, es un médico conocido, es una persona que ejerce la medicina desde hace años. Se cuestiona su especialización, que usted me dice que no corresponde, y que está claramente establecido, que él es médico, que tiene los grados respectivos en el tema de la medicina. ¿A qué atribuye usted eso, estos tres casos que usted reconoce, en los últimos años de alrededor de mil? ¿A qué atribuye usted? ¿Hay otra intención respecto de esta demanda? A ver, claramente hubo un fracaso, unas negociaciones económicas, exigieron una de las pacientes, exijo 450 millones de pesos para que se resolviera su situación cuando ya estaba bien. Tenemos conversaciones en WhatsApp respecto de ello, tenemos conversaciones en las que ellos están muy felices con el resultado, que supuestamente llegó casi muerta a la clínica, pero como 450 millones correspondía a una supuesta negligencia, no la había, no se accedió, y bueno, estamos en una querella. En las otras también tenemos las pruebas suficientes que van a acreditar que lo que se está exigiendo es una compensación económica que fracasó. En otras palabras, creo que hay una instrumentalización negativa del proceso penal en esta materia y de esto yo quiero generar una conciencia. No estoy defendiendo aquí, por solamente, pues soy el abogado defensor y estoy convencido de la inocencia de mis representados, sino que también esto es muy peligroso. Aquí se está exigiendo la cualificación especial de la especialidad respecto de una técnica que ni siquiera los cirujanos plásticos, por lo menos en la región, la tienen, que es la liposoxión baser, que se requiere ser autorizada a nivel internacional que mi representado accedió. En otras palabras, los jueces, de garantía específicamente, estableció un requisito que la ley ni siquiera lo contempla. La ley en Chile no establece la ley de especialidades. Entonces, pongámonos de acuerdo, redacte la ley, establezca las obligaciones específicamente y las exigencias. Pero si se permite, y mi representado realiza con este nivel, de altísimo nivel de técnica, por favor, lo que están haciendo es impidiendo el ejercicio libre de la profesión médica, precisamente por interés económico. Una última idea. Se afirma de que ellos nunca sabían de que mi representado tenía la calidad o no tenía la calidad. En el documento que se adjunta, que está borrado, por cierto, por protección, establece que se dice sin especialidad médico especialista en cirugía plástica. Todos los pacientes saben exactamente que él no es cirujano plástico, pero que la técnica es tan exitosa que ocurre. Y una última idea tan interesante, que la primera queridante, cuando afirma que ella era la primera vez que había ido, ¡falso! Vamos a acreditar que era la segunda cirugía que se había hecho. Entonces, acá hay mucho terreno por realizar. El único problema, Miguel Ángel, que hoy día tengo en este momento a un médico prestigioso privado de libertad. ¿Qué grave? Sí, Rodrigo, en ningún caso la parte creyente tiene algún elemento que diga que el doctor hoy detenido haya ofrecido hacer cirugía plástica. Ellos nunca habían acompañado ningún antecedente. Ellos afirman lo que está señalado. Sin embargo, ayer, en la legato específicamente, señala las conversaciones en WhatsApp que no los tiene el Ministerio Público. Y esto es curioso. Tres años de investigación y ni siquiera se tienen estos antecedentes y estos documentos que esta defensa logró acreditar en prácticamente cinco días acompañándolo. Esto hubiera cambiado el destino de un profesional y que han cuestionado esta metodología y por desconocimiento. Vuelvo a insistir, la liposucción BASER es posible realizarla sin anestesista porque se utiliza una técnica bien especial. Los abogados tenemos que aprender siempre conceptos nuevos y esto se llama anestesia tumescente de Klein que es inyectar, infiltrar en el cuerpo del paciente entre el músculo que es la parte donde está la grasa mucho líquido que es junto con lidocaína en una cantidad específica que en definitiva duerme y es por eso que queda un pedazo de colgajo y eso no se aplica por algunos cirujanos y de hecho no lo tienen en el conocimiento porque el doctor Hoyos, Alfredo Hoyos que es a nivel internacional capacitado es el que imparte esta técnica. Es un tema no menor porque en su defensa y antes que se me pase el punto quedamos abiertos también a la parte creyente para que nos entregue su posición frente a este tema aquí no hay ningún compromiso respecto de entregar la información las dos partes nos hemos contactado con Rodrigo Bustos y también esperamos hacerlo con la parte creyente Finalmente Rodrigo usted estima entonces que los elementos que a juicio de la defensa de este doctor son constitutivos de permitir que esta situación se revierta y que en definitiva se haga lo que todos esperan de los tribunales se haga justicia Sí a veces es más difícil un cambio de conciencia que los cambios de la naturaleza los seres humanos somos muy tosudos en eso entonces estas cosas nuevas no las entendemos y cuesta atenderla ayer se me privó que mi representado pudiera hablar y declarar se me prohibió la exhibición de documentos lo que estoy exhibiendo entonces ¿cómo podemos tener acceso de esa manera? cambia la percepción cuando vemos una imagen de esta naturaleza por tanto había medidas cautelares más benignas que una prisión preventiva para un médico tan prestigioso la verdad que fue lamentable esperemos que se revierta esta situación y si no insistiremos dentro de los próximos meses al respecto bueno aquí van quedando algún grado de enseñanza también en el sentido de que de pronto cuando se hacen demandas se establecen cargos o querellas contra las personas o profesionales hay que también entender cuáles son los contextos porque en definitiva claramente juzgar respecto de apariencias o que pensé que no no es suficiente y evidentemente después aquí claramente ustedes quedan en condiciones y esto se revierte de hacer las acciones judiciales contra todos quienes estuvieron dentro de esta de esta acusación efectivamente lo que a nosotros nos interesa es ir a juicio oral para poder exhibir toda esta documentación y cambiar el criterio y efectivamente demostrar que en Chile las personas no tienen que pagar una gran y suma cantidad de dinero para los cirujanos plásticos sino que también otros profesionales que realizan estos procedimientos sin las especialidades pero por las capacitaciones internacionales puedan realizarlo con un saludo no